En Arbolete, las autoridades se alistan para aplicar el decreto 593 y reactivar labores como la construcción. Alcaldes de la región estudiarán la posibilidad de abrir actividades entre municipios libres de coronavirus. Luis Enrique Andrade, buenas tardes y adelante con los detalles. Hola Linda, buenas tardes a esta hora de salud desde el municipio de Arbolete. Arbolete, con un día bastante soleado. Linda, te comento que en los 36 días de cuarentena que lleva el departamento de Antioquia, Arbolete ha venido cumpliendo con esta cuarentena. Hoy a las 00 hora empieza el decreto 593. Vamos a preguntarle a la alcaldesa del municipio qué actividades efectuadas se van a realizar de las 41 aquí en el municipio. Alcaldesa, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Arbolete es igual que Urabá. Vamos a realizar las actividades de reactivar las obras, obras de construcción, obras que veníamos dando desde que arrancamos el primero de enero. Pero obviamente con todo el reglamento que hay que cumplir de bioseguridad para los empleados que vayan a trabajar y también para la ciudadanía de Arbolete y Urabá que tenemos que mantenerla segura y sana. También seguiremos también con los cordones de bioseguridad que son los puntos de control sanitario de entrada y salida para regular también que no llegue gente de otros lugares que estén ya con el coronavirus. Y poder proteger a la gente también dando la acción con la promoción y la prevención de este virus en Arbolete y en Urabá. Hoy estamos conectados con el gobernador a las 2 y media de la tarde, todas las subregiones y vamos también a ahondar que otros temas vamos a concretar. Obviamente concertado con todos los alcaldes de Antioquia y el gobernador para mañana que arranca este nuevo decreto, no garantía, hasta el 11 de mayo. Estemos preparados y previniendo y con la salud de todos los arboletinos de Urabá y de Antioquia. Gracias, alcaldesa. Bueno, televidentes, se les comento que el municipio de Arboletes continúa con el cierre en el Volcán de Lodo y en las playas. Estas son las informaciones de Arboletes, Luis Enrique Andrade Flores, en Teleantioquia Noticias, la región se siente.